hola amigos de youtube les saludo a sus amigos Cybertronics en este nuevo video que les voy a presentar les voy a enseñar como respaldar sus chats y sus datos de whatsapp fácilmente en google drive y desde ahi los tendran a la mano en cualquier desde cualquier lugar que este bueno para para realizar esto es muy facil abrimos nuestro whatsapp y nos vamos a la a los ajustes aqui en los ajustes nos vamos a ir a a chat y llamadas aqui en chat y llamadas nos vamos a copia de seguridad y aqui en copia de seguridad yo ya lo tengo configurado para guardar en google drive pero le voy a dar click para que vean como esta esta configuracion lo abrimos y aqui nos pregunta nos pregunta que tanto cada cuando lo lo queremos guardar en google drive nunca solo cuando toco guardar el boton guardar diariamente semanal o mensual ya ustedes escogen la opción que mas les agrada ahorita ya lo voy a cancelar porque yo lo tengo diariamente y eso es todo como ven es muy facil con su misma cuenta que tienen configurado en android aqui pueden activarlo yo ya lo tengo activado pero si no se hubiera activado unicamente entran aqui a ajustes de google drive y ustedes lo activan mas facil no puede ser bueno y eso es todo para este video y se pasaba decirles algo aqui abajo podemos configurar en que cuenta lo vamos a guardar le damos click y aqui ya lo tengo en mi cuenta predeterminado pero podemos añadir otra lo voy a cancelar tambien nos pregunta si lo vamos a guardar solo por wifi con datos moviles yo les recomiendo unicamente cuando tengamos wifi ya que por datos moviles pues nos va a consumir lo que tengamos contratado con nuestro operador telefónico que es bastante caro casi siempre bueno aqui lo voy a cancelar y tambien y tambien mantenemos la opción de incluir los videos que tengamos en whatsapp aqui yo lo tengo desactivado yo no tengo ningun video pero ya estos lo pueden activar es tan facil como darle click ahora si ahora si eso es todo amigos si tienen alguna duda no olviden ponerlo en los comentarios tambien si les gusto el video les agradeceria un like y tambien si gustan pueden suscribirse a mi canal hasta la vista